Gordi, mi amor, ya me voy, ya llevo Rocío, dale, dale bebé, cuídense, pásenla bien Bebé, en esa fiesta van a haber muchos hombres, mejor, mejor, así no están solitas Y Rocío, mi amiga está muy buena, seguramente muchos se le van a lanzar, aparte sus amigos todos entrenan y están re fuertes Ya lo sé, mi amor, tus amigas están muy simpáticas y muy guapas, me imagino los chicos Dos de sus amigos me reaccionan a las historias con fueguitos y caritas de corazones Y más vale que reaccionen, amor, yo sé la mujer preciosa y hermosa que tengo a mi lado Bueno, ya es muy probable que después de la fiesta hagamos un after en la casa de mi ex, dale, un ex que tuve de la infancia Anda, anda mi amor, y si hay comida, mucho mejor, te agarras un tap pero te traes una viandita de comida y me la das Así deseas un amor rico, dale, ¿en qué va? En un taxi, vamos a ir No, de ninguna manera, mi amor, toma, agarra el auto y andate tranquila, yo te veo mañana ¡Rocío! Escuchame una cosa, gorda, yo ya no me voy, no sé qué está peleando mi marido, pero está muy raro, yo me llevo acá, andate Correte, sí, sí, sí ¡Buenas! Hola, buen día ¿Cómo le va, señor? Vengo a comprarle un foco ¿Focos? ¿Lamparitas? Sí, sí, foco, lamparita, como se llame, como el nombre se hace para poner a mi pieza Sí, sí, ¿de cuántos watts? Pues, de muchos watts, porque voy a prender la guaparrada, voy a prender la guaparrada ¿Buenas? Hola ¿Deme un café con leche, por favor? Sí, cómo no Ahí tenés Es que es una cuchara de azúcar Exacto Échale otra 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 ¿Lo revuelvo? No, porque no me gusta muy dulce Bien, muchachos, ya tengo los exámenes en la mano Ay, no quiero dar el examen, no estudié nada Eh, profe, hoy es el cumpleaños de cachete Un, dos, tres Que lo cumpla, feliz Profe, cántele, demuestre que sabe cantar Que los cumpla, cachetes Ay, chicos, de verdad, mucho gusto Bueno, bueno, cerrá la boca El examen Ay, no, falta media hora para que termine su clase Cachetes, fingí que querés ir al baño Bueno Ay, profe, me duele el estómago Ah, sí, seguro, ¿no? Ah, la mierda, le escribió olor Andate, 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 estás podrido Andate Sí, voy Te dije que pinjas Ay, ¿qué habrá comido este? Ay, papé Es un colegio del Estado, ¿qué querés? Dame uno No tengo, solamente tengo las hojas de los exámenes No importa, mi culo aguanta Él lo dijo Pero Hola, vamos con una cortita, ¿sí? Felicidad al alcance de una lágrima Burro, piensa en lo más triste que te haya pasado en la vida Uy, pues, ¿por dónde empiezo? Un día un granjero me quiso cambiar por un kilo de frijoles mágicos Eso nunca lo superé Otro día en una fiesta Jugaron a ponerle la cola al burro conmigo ¿Y qué creen? Me picotearon las nachas Y luego todos gritaron Piñata, piñata Y luego me agarraron a palos Señores, buen día ¿Ustedes qué habían pedido? Yo pedí un trago y ella la botella ¿Una botella entera? Uy, qué abusiva Abusa siempre que estoy con ella También me pidió ocho hamburguesas para llevar ¿A quién me va a estrellar a mí? ¡Nos agarramos de los pelos las dos! ¡Vení! Gordo Haceme un favor Anda a la tienda y comprame dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Por favor ¿Dos qué? Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Ay, gordo ¿Por qué no vas vos? Gordo, no puedo ir así Y tráeme esa porque las otras me dan alergia Bueno, apúntamelo y voy Está difícil Dale, gorda Haceme un audio Haceme un audio No, anda Bueno, vamos de nuevo Dos toallas Buenas noches Dos toallas nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Bien, bien Voy pH balanceado Buenas Buenas noches No, buenas tardes Quiero Dos toallas Nosotras Buenas noches Invisible Rapigel Con aloe vera Extracto de manzanilla Y pH balanceado Sí Con alas o sin alas Doctor Buenas tardes Vengo porque en su puerta hay un cartel que dice que usted lo cura todo Y si no me cura me regala mil dólares, ¿es cierto? Exacto Si no lo curo, yo le pago mil dólares en efectivo Pero si lo curo, me paga usted a mí doscientos dólares por la consulta Que menso Eh, vengo porque no me sabe la comida No tengo sabor ni gusto a nada Ah, mira Acá tengo un tecito Este te va a ayudar A ver Estos son odines Soy el mejor Doscientos dólares la consulta ¡Quistoso! Una hora después Doctor Sí Soy yo otra vez Eh, fíjese que he perdido memoria No me acuerdo de nada Uy, mal ahí Mira Tómate este tecito que te... No, si esos son dos odines que me acaban de dar, ¿serto? Soy el mejor Doscientos dólares más por la consulta ¡Ay, maldito! Una hora después ¡Ay, doctor! Esta vez sí Quedé ciego No veo nada No puedo ver Uy, eso sí que no lo puedo curar Tome esos mil dólares No, pero ese es un miserable dólar ¡Ay, soy el mejor! ¡Ay, qué tonto soy! Buenas, vengo a que me resuelva el problema de... Del habla Y los... Tic... Los tic... Los tic... Nervios Tranquilo, adelante ¿Cómo anda su vida sexual? ¡Uh, ja, ja! Muy, muy bien Con... Con mi mujer Treinta y cuatro veces por semana Muy bien Con la secretaria Veintiocho veces por semana Con mi amante Catorce veces por semana Y con la vecina Siete veces por semana Porque la veo poco No, no sé eso Le hacía esta pregunta porque en su historial clínico me figura que usted tiene tres testículos ¿Y qué hay que hacer? Yo le recomendaría estirparle un testículo y después de eso usted queda sano y salga Es increíble lo que acaba de hacer No tengo más test nerviosos, hablo bien No sabe cuánto le agradezco, doctor Doctor, basta Mi mujer se separó de mí Mi amante anda con otro Mi secretaria renunció al trabajo Y mi vecina se mudó de barrio Ya mismo me colocas el testículo Y a mí... ¿Qué? ¿Qué me importa? Yo no te coloco nada ¿Cuál te es? Mi primo me dijo Llévame un acuario Y yo le llevé a una pescadería Y le dije Que los pescados están durmiendo Buenas Sigue habiendo mucho residente Voy a volver a hacerle las preguntas El que me conteste bien se va a poder ir ¿Eh? Vamos Muy bien Loco número 80 ¿Qué es esto? La boca Y esto La frente Y esto La nariz Volvete 81 ¿Qué es esto? Los ojos Esto La boca Y esto La nariz Volvete 82 ¿Qué es esto? La frente Y esto La nariz Y esto La boca Muy bien ¿Cómo hiciste para prendértelo todo? Con el estómago Volvete ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Aquistándome? ¿Por qué? Por nada Y apúrate que vas a llegar tarde Deme su nombre y apellido No, yo después ¿Cómo me llamo? Papeles Tijeras Te gané Deme su permiso para conducir Sí jefe Maneje el tanque Yo voy como una hora Y para esta manualidad Vamos a necesitar Las sandalias de Jesús Y si no las encontrás Las de Moisés estarían perfectas No te compliques Otra cosa que vamos a necesitar Es un poco de la barba de Dios Y si no encontrás Un poco de la de Morgan Freeman Estaría perfecto Y por último Vamos a necesitar Algo que siempre tienen en casa Una manzana Y por supuesto Mordida por Adán y Eva Y con todos estos materiales Puedes empezar tu manualidad De Semana Santa Ey, qué onda perdida ¿Cómo andás? Tarde, ya estoy embarazada ¿Qué? Por hacerte de rogar Maldito bigote Ya perdiste el alimentar ¿Viste? Qué hija de mil Dale, pasa pack Tengo pack de Pampers ¿Y vos qué te pasa? ¿Por qué tan contento? Ah, lo que pasa Es que aprendí a hablar francés ¿Francés? Pero si no sabes Hablar el español bien ¿Qué vas a aprender A hablar francés? Pues para que te lo veas Que sí Y además es facilito Lo único que tienes que hacer Es colocarle la E Al inicio Y la E al final A ver, ¿cómo se dice taza? ¿Data sié? ¿Y cómo se dice puerta? La puente Pero con razón Lo aprendiste Si es recontra fácil Pregúntame a mí Y yo te voy a responder A ver, ¿cómo se dice la mamá? La mamé ¿En serio? Sí La cu... Gorda Gordón ¿Cuál es el video Con el que te estaba matando De risa ayer? Ah, ahí está mi celu Revisalo A ver Gordí, me pide clave ¿Cuál es el día En que nos conocimos? Toma, poné la voz Poné la voz 020810 Gordí Ay, mi amor Uno tiene tantas cosas en la cabeza Que se olvida de... A ver, dame tu clave Dame la pongo yo Que es muy complicado No, no Yo ya te di mi clave Ahora te toca a vos ¡Darme la tuya! Bueno, anota 11.445.683.08.010 J.K.F.L.M.N.C.Z.P.O.P.Q. ¿Y eso qué es? El número de documento de mi abuelita La fecha de nuestro aniversario Mi nombre en griego Papi Gordí Esta pregunta es para ti A ver Dice ¿Cuáles son los gustos de tu papi? Según su edad Uy hijo Esta información que te voy a dar Es comprobada por la NASA Agenda ¿Por la NASA? A ver Según la NASA A nosotros los hombres A los 20 años Nos gustan todas las mujeres A los 30 Nos gusta solo una ¿Sí? A los 40 Nos gustan todas Menos una Y a los 50 años No nos aguanta más que una ¿Sabes cuál es la diferencia Entre un órgano reproductor masculino Y una silla? Perdón, perdón ¿Cuál es la diferencia Entre un órgano reproductor masculino Y una silla? ¿Guardada? No ¿No sabes? No Ten cuidado donde te sientas No Mi amor Vamos a hacer un juego ¿Dale? Yo quiero que me hables Como si yo fuera tu mejor amigo ¿Estás segura? Sí, segura Bueno Salud Salud Ay hermano Estoy aburrido de esa bruja Hermano No, estoy podrido Ya no la aguanto más Jode Por todo Jode hermano No me deja ser quien soy No me deja salir con ustedes Ah, pero ella sí sale con sus amigas Pero vela para pedirme plata Todos los días me exigí que trabaje No, te juro Yo pensé en dejarla muchas veces Pero como que hay algo que me atrapa No sé si su comida No sé, no sé qué me atrapa Aparte Cada vez se está poniendo más vieja La semana pasada subió dos kilos Siempre la misma ropa Yo le digo Cambiate No, no me hace caso Yo te digo la verdad Me gusta la hermana La hermana sí está buena No, yo te juro que estoy con ella Por pura costumbre Hermano Toma Pero Y no vuelvas Ay mami Es que no quiero ir a clase de ingreso Llamamos al profe Y le inventamos que te enfermaste Ay sí Profe Es que mi nene no va a poder ir hoy al colegio Porque se enfermó de una manera Que no le cuento Pero ¿Qué le pasó? ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? Fotosíntesis Le dio una cosa que se llama fotosíntesis Pero que es una planta Su nene señora Mire, ¿sabe qué señora? Mejor dígame que su nene Se va a quedar a jugar con sus amiguitos Y por eso no viene al colegio Ay profe La verdad es que mi nene Prefiere estudiar inglés con sus amigos ¿Cómo? ¿Cómo que va a estudiar inglés? Sí, con los chicos que conoció en Leedmatch ¿Cómo que con los que conoció en Leedmatch? Sí, la aplicación que se descargó de celular Ah, pero señora Su hijo ya está aprobado Más alto Más alto Profe, ¿por qué no me sale la patada de Kung Fu? ¿Ha visto el amanecer de la montaña? Sí ¿Ha visto la luna reflejar en el lago? También ¿Ha visto como el agua de mar rompe sobre las piedras? Sí Pues, ¿por qué no te ponen a practicar dejar de pelo estudiar? Una zámpata mágica Hola, soy el genio Ya sabes, como funciona tenés tres deseos Sí, quiero tener las dos manos iguales No, has de vez No, idiota Buenas, buen Aceleras dos mil latidos Es que me gusta todo Oh no Oh no Oh no, no, no Joder, Ben, te amo ¿Por qué hoy lo confiamos si todos los hombres con los que se vi son unos perros? ¿Qué no vas a decir, nada? Miau Miau, Ben Ya, soy gato ¿Y tú con cuántos hombres has estado? Como cuatro o cinco Ah, no es mucho No, esta semana estuvo floja ¿De qué murió? ¿En una pelea? ¿Cómo sabes? Ahí dice, se perdió Pero no dice, ¿con qué? Los churros, los churros, calientitos los churros Los churros Buenas, señor, ¿me da dos, por favor? Sí, ¿cómo no? Recién entrando a la escuela Sí, ya estoy por entrar Ah, muy bien, muy bien ¿Y cómo son los chicos de tu escuela para las adivinanzas? ¿Para las adivinanzas? Somos muy buenos Todas las adivinanzas nos las sabemos Tengo una pregunta Sí, pregunte A ver ¿Quién es el hijo de mi papá que no es mi hermano? ¿Quién es el hijo de tu papi que no es tu hermano? Sí No, pues no sé Soy yo ¡Ay, es verdad! ¿Fansito? Ven ¿Qué pasó? ¿Cómo te ves para las adivinanzas? El mejor de la clase Ah, qué bueno A ver, tengo una pregunta A ver ¿Quién es el hijo de mi papi que no es mi hermano? ¿El hijo de tu papá que no es tu hermano? Sí Uy, no sé Ni lo vas a saber Es un chulero que venden la calle ¡El foco! Indudablemente el niño está muy mal alimentado Y no puede consumir dulces No, no voy a comer dulces No, no voy a comer dulces ¡Familia! ¡Papita! Hola, campeón Qué bueno que llegaste Sí, gordo Vengo molido del trabajo Ay, pobre, me imagino Ahora te traigo tu chancleta, ¿sí? Gracias, hijo No, de nada ¡Mami! ¿Qué pasa, cachetes? Mi papi me dijo que me agarre dos asfajores ¡Ey, ey, ey! Dejá de mentir Tu papá no ha dicho eso Él bien sabe que no puedes comer esas cosas No me crees ¡Papi! ¿Qué pasó? Me mandaste a buscarlos, ¿verdad? Sí Uno, dos Dos, tres Aquí tienes, papi Gracias, campeón ¿Y la otra dónde está? Vos sabéis que el niño no puede consumir dulces Sígueme para más consejos Caballero, ¿qué va a pedir? Ah, sí Lo mismo de cierto y pasamos ¿Un vaso de agua para hacerse el boludo y robarnos el wifi? Si es tan amable Acabo que ni quería Kiko, y cuéntanos ¿Tú por qué no trabajas? Por un problema que tengo en la vista ¿Cuál es el problema? Que no me veo trabajando ¿Dónde está el bebé? En su cama ¿Kiko? ¿Qué es un pollo en la cama? ¡No, perro! ¡No, boludo! A ver, Kiko, Kiko Dígame ¿Cuál es la segunda ley de Newton? No, pero yo estudio química, no derecho Ok, Kiko, vamos con otra Me letré a mi naranja ¿La fruta o el color? ¿Limpiaste tu cuarto? ¡Es mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Entonces limpia mi cuarto! ¡Es mi casa! ¡Es mi casa! ¡Yo no me primero! ¡Es mi casa! ¡Pero yo no me... ¡Que es transparente y huele a zanahoria! ¿Qué? ¡El pelo de un conejo! ¿Lo que digo yo? ¡Me voy a hacer un tatuaje! ¿Lo que escucha mi abuela? ¡Yo no sé ustedes, pero yo no quiero entrar al cielo! ¿Lo que escucha mi papá? ¡Quiero ser un vago! ¡Y que me mantengan toda la vida! ¿Lo que escucha mi mami? ¡Me voy a dedicar a saltar bancos! ¡A robar en las esquinas! ¡Y a pegar de tiros a cualquiera! ¡Una! ¡Dos! ¡Y tres! ¿Qué? ¿Qué pasó? ¡Dos! ¿Qué te pasa? ¡Acabo de tener un detenio que me hizo cagar en los pantalones! Ya decía... ¡Mamita! ¿Qué querés? ¿Me dejas ir de fiesta con un amigo? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¡Ay, mami! ¿Cómo se llama ese condimento que dejas a las comidas para que tenga sabor? ¡Sal! ¡Adiós, mami! ¡No, pero...! ¡Chico! ¡Chico! ¿Qué? ¡Sos nuevo en el barrio! ¡No conoces a nadie! ¡Ay, no, mami! ¡Es que este amigo te conocí en Neatmax! ¡Ah, pero hubieses empezado por ahí, mi amor! ¡Mira! ¡Llévate esto! ¡Chico, mami! ¡Y volvé cuando quieras, eh! ¿Cómo me está diciendo? ¡Ey! ¿Qué? ¡Así no! ¡Agarra el vaso! ¡Ey! ¿Qué? ¡Sírvete en el vaso, idiota! ¿Ah? ¿Qué difícil de entender? ¿Qué onda, vieja? ¡Ay, pero qué vieja arrugada, aguada, inútil, floja! ¡Si es una adivinanza es tu miembro, imbécil! ¡No! Cobarde... Tenemos un nuevo mundo que conquistar... ¡Me das asco! Déjame solo... Por favor... Te escondes... En las sombras... Te escondes de quién eres en realidad... ¡No! ¡No puedes escapar de ti mismo! ¡No! 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 ¿Me pasan las cinco? ¿Cuál era? ¿Cómo se dice puerta en inglés? ¡Dos! ¿Y el que la vende? ¡Vende, dos! ¿Y el que la compra? ¡Compra, dos! ¿Y el que la hace? ¡Trabaja, dos! ¿Y el que la vende muy caro? ¡Estafa, dos! ¡Oh, cómo sabes inglés, eh! ¡Mesedito! ¡Mesedito! ¡Venga, por favor, un ratito! ¡Ay, para que me hagan pedidito! ¿Qué querés? ¡Quiero comerme un pollito! ¡Pollo! ¿Sí? ¡Pollo! Y no hay pollo ¿Y pescadito? ¡Pescado! Y si hay pescado ¿Cómo lo vas a querer? ¿Quieres un pescadito? ¡Horneadito, por favorcito! ¡Horneado! ¡Horneado, se dice! ¿Con qué vas a querer que lo acompañe? Sí, lo quiero con pudecito O si no, con arrocito Pero con su cebollita Con su ensaladita ¡Basta! Flaco, me tenés podrido Siempre lo mismo con vos ¡Mesedito! ¡Me trae mi comidita! ¡Mi postrecito! ¡Mi pescadito! ¡Mi pollito! ¡Hermano, pronuncia bien! ¡Habla bien! ¡Pescado! ¡Pollo! ¡Pollo! ¿Volvés a decir algo con un hito? Y te saco patadas de acá No importa que haya gente ¿Ok? ¿Qué vas a pedir? ¡Nada! ¡Porque ya se me fue el apetoto! ¡No me atrasco! ¡Ya llegué, mi amor! Me contó un pajarito por ahí Que tenés nueva secretaria Sí, comenzó hace dos días ¿Y tiene buena cola tu secretaria? ¿Pero cómo me preguntaste eso, mi amor? Ni me he fijado Mira, conmigo no te hagas el idiota, ¿eh? A mí no me mientas ¿De qué color son sus ojos? Mi amor, estoy trabajando No he tenido tiempo ni de verlo ¿Y cómo se viste? Se viste muy rápido Hijo, mira lo que tengo acá Es un detector de mentiras Cualquier mentira que me digas Va a sonar ¿Dónde estabas ayer? Ayer, yo estaba en la escuela Bueno, fui con mis amigos al cine Bueno, ayer fuimos a la casa de Juan Jugamos a la Play Y probamos los tragos de su papá Pero te juro, papi, que yo no probé Tranquilo, tranquilo, tranquilo Yo también hacía lo mismo de pibe Iba a la plaza, miraba el atardecer ¿Cómo se nota que es tu hijo, eh? Es igualito a mí Kiko ¿Dónde? ¿Cerraste bien la estufa? Sí, güey, tú estabas No recuerdo haber cerrado la estufa Estoy viendo imágenes y la verdad que no hay ninguna tuya cerrando la estufa Si explota la casa va a ser culpa tuya Son las tres de mañana Me tengo que levantar de la cama A ir a la cocina Y a ver que me haya dado, idiota ¡Saca de foto! De nuevo, voy para arriba ¿Cerraste la puerta principal? Mirá que no se te vaya a meter un asesino a suelto ¡Me lo da pa... ¿Eh? ¿Está bien la puerta, la ventana, se te ofrece algo más? ¿Un vaso de 20? Kiko ¿A dónde? ¿Qué va a hacer, Pipi? Chicos, sean bienvenidos Volvimos a clase Conmigo van a tener el área de matemática de 10 a 12, ¿ok? Es importante que sepan mi trascendencia Mi trascendencia es hindú Y yo me llamo Regina Sí, no me da vergüenza Regina Y no me gusta que me digan mis, ¿ok? ¿Vos, Rubén? ¿Cómo me llamo? Regina, profe Muy bien ¿Roco? Regina, profe Excelente ¿Cachetes? Espera, no, espere ¿Cachetes? Es que, ¿quiénes? Yo sé ¿Cómo me llamo? ¿A qué me importa? No sé, usted no es mi familia Usted haga su trabajo y no lo diste ¡Ay, pero! ¡Cachetes! A ver ¿Qué es que? Vos tuviste todo el tiempo del mundo Para comprar tus golosinas en el recreo El recreo ya terminó Y si vos no querés estar acá Te podés ir a tu casa Quiero saber ¿Cómo me llamo? Cachetes La maestra se llama como lo que tenemos Todas las mujeres entre las piernas Pero con R ¡Ah! ¡Se llama Zanocha! Muy bien, Zanocha ¿Qué? ¿Listo? Nombre No me acuerdo Fecha Hoy ¿En qué batalla murciana por un monoporte? En la última El río Nilo corre en qué estado Ríquido ¿Lo fe? Listo Hoy le ponemos la canción que sea Buenas tardes Hola ¿Puedes ponerme una canción? ¿Cuál es su canción? ¿Esa que dice? Mi queso, mi queso, mi ojo ¿Cuál? Mi queso, mi queso, mi ojo Ahí va ¡Esa, esa, 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 esa! Recuerde que... ¡Noo! ¡Noooo! ¡Fuu! ¿Qué? ¿Qué? Mira Ni siquiera voy a hablar Voy a llamar a mi compa para que él mismo te diga dónde estaba, ¿eh? Amigo, ¿llegaste a tu casa? Tranquilo que tenemos la mentira perfecta. Escuchame, hermano. Nadie se va a entender que estuvimos con mujeres. ¿De verdad no pudiste avisarle a tus amigos que ya habías llegado a tu casa? Ay, los hombres no sirven para nada. Es verdad. Camina. Camina, que vas a hacer tú al hija. Te vas de la casa. No estoy ni enojada. Lástima me das. No, chaval, a mí me da mucha mierda. Yo no voy a mandar nadie. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No, ¿de verdad? ¿Qué es eso? Ay, si se mueve. ¡Suscríbete! Doctor, ¿qué pasó? Lo llamamos urgente. Voy para allá. ¿Qué está pasando a ti? Ay, ayúdeme, doctor. Mi hijo se está ahogando. Doña Estelita, ¿qué le pasa a su hijo? Se acaba de tragar una moneda de cinco pesos y se la toroca. Ayúdame, hijo. Vos me conoces. Acordate de mí. Claro, claro que me acuerdo de usted. Claro que me acuerdo de usted. Doña Estelita, me ganó unas papas. Ay, este nene pesado. Ah, ¿te ganaste unas papas? ¿Y las papas anterior, las compraste en este kiosco? Eh, no. Bueno, te quedaste sin papas. ¡Mis papas! Fuera de mi kiosco. Fuera de mi kiosco. Doctor. Ah. Una pregunta, Doña Estelita. ¿Su hijo nació en este hospital? Eh, no. Pero se quedó sin hijo, vieja pesada. Fuera, fuera de mi hospital. Fuera. Mis papas. La churra, la churra. Tota de jamón. ¿Qué? Tota de jamón. A peso. Las tontas, las tontas. Amigos, hemos llegado al Metropolitan Lugar, donde a partir del 15 de julio, Cachetes y su familia les traerán a ustedes el mejor espectáculo de vacaciones de invierno. Vamos al teatro. Desde que dije que sí. Llegamos al teatro, a la sala, donde Misión Cachetes se va a presentar. Miren las sillas, amigos. Ahí se van a sentar ustedes. Ahí van a estar comiendo sus pochoclos mientras vengan Cachetes y a la familia. Baja, baja acá. Esto es algo que ustedes no ven. ¿Qué pasa en partas o en bambalinas? Acá. Miren, miren, miren. ¿Reconocen este traje? El de la abuela. Por acá. ¿Qué encontramos acá? El del papá de Cachetes. Pero aparte de haber trajes, hay personas que me van a vestir rapidísimo. Te quiero dejar una rosa al despertar cada mañana. Oh, qué mala suerte, negamos, que tengo yo. Acá lo van a escuchar en vivo. Y ellos ya están listos. Cachetes, ¿están listos? Más que listos. Muy bien. ¿Mamá, ¿están listas? Están listas, pero a mí no me apures. Dale. No, no, bueno, perdón. ¿Papá, ¿están listos? Listo, toca yo. Te espero para que veas en vivo gran parte de mi carrera artística. Sí, mi amor, tranquila. Eso lo hacemos mañana. Bueno, voy a descansar, ¿ok? Buenas noches. Buenas noches, mi amor. ¿Me querés? Sí, mi amor, te quiero. Buenas noches. ¿Mucho, mucho, 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 mucho? Sí, amor. Mucho, 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 mucho. ¿En serio me querés mucho, 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 mucho? Mucho, 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 mi amor. Sí. ¿Hasta dónde? ¡Hasta mañana, bruja! ¡Dormite ya, por favor! Mamita, ¿qué querés? ¡Eres un sol! ¡Ay, sos más tierno! Pero de las 12. Bien insoportable. Azogacioso. Buenas. ¿Usted a qué se dedica? Yo por la mañana no hago nada y por la tarde descanso. ¿Y usted? Yo soy el ayudante de... ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Mami. ¿Qué? Eres negativa. Y vos sos un pendejo bueno para nada, bruto y vago. Que solamente le interesa estar en el celular, jugando a los jueguitos, comer y cagar. Sin importarte cómo está en la casa. Tu cuarto huele a huevo. Y te bañas una vez al mes. Solo a mí se me ocurre mantenerte todavía en la casa y no mandarte a trabajar. Que eres negativa en tu problema de COVID. Me acabas de llegar de 100. Ah. Qué bueno, ¿no? Estoy sanita. Vení, 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 vení. No sé por qué, pero las mujeres eligen el shampoo que maldas insulte. ¿Para cabello seco, con puntas abiertas, con cuero cabelludo grasoso, hecho mierda, con un corte horrendo que te hace ver horrible? ¡Wow! ¡Es para mí! En este lugar preparamos todo lo que sea celulares, computadoras, notebook, impresoras, manitores, de todo. Amigo, ¿necesitan revisión técnica? ¡Ahora sí lo necesitan! Pase por acá. Oye, papi. ¿Qué pasó? ¿Tú crees que se puede viajar al pasado? Obvio. Tu mamá lo hace cuando discutimos. Pregúntale a ella. ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? ¡Pah! ¿Qué quieres? Necesito que me lleves al hospital. ¿Qué te pasó? Cuando cierro los ojos no puedo ver. ¡Viva todo! ¡Viva todo! ¿Ya pensaste en cómo querés que se llame el nene? A mí me gusta Manuel. Hay que ser más responsables, amor. El bullying en las escuelas está terrible. ¿Cómo le vas a poner Manuel? ¿Por? Manuel, Manuel, agárramelo y jugá con él. Ok. Nicolás. Es un chiste. ¿Qué cosa es un chiste? Colás, Colás, Colás y Nicolás. Me lo agarras y ya te vas. Lorenzo. Lorenzo. Lorenzo, Lorenzo, pedazo de menso. No, ese no lo escuché nunca. Vos no, pero ¿cuántas veces crees que lo va a escuchar en su vida? Toda su vida lo va a escuchar. Emiliano, mi pito en tu mano. José, mi pito en tu pie. Francisco, mi pito en tu asterisco. Guillermo, mi pito en tu termo. ¿Por qué? Porque me lo mantiene calentito. No, no, no. Eso ya me lo estás inventando. Dejate de joder. No lo voy a estar inventando, amor. Parece que no fuiste a la primaria, vos. Mauricio. Mauricio, mi pito es tu vicio. Con tu culo me desquicio. ¡Basta! ¡Se va a llamar como mi papá! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tenés un tiempo para escuchar la palabra de Dios? Ah, ah, ya veo. Usted es sordo mudo. Bueno, que Dios lo bendiga. Muchas gracias, a usted también. Uy, ¿ahora vos qué te pasó? Ya te dije el otro día, hermano. Hay que disfrutar la vida. ¿Qué es esa cara? Cuate, vi a mi novia besándose con otro. Ayer ha sido mi cumpleaños y nadie me saludó. Mi mamá no me deja jugar Free Fire. Le pido para aprender la tele y tampoco me deja. ¿Y para cómo? Hoy me expulsaron del colegio. Ya no quiero esta vida, cuate. Pero hermano, quédate tranquilo. En esta vida todo tiene solución. Lo único que no tiene solución es la muerte, hermano. Y para completar, prepara un veneno para matarme y te lo tomas tú. No, ya no quiero esa vida. Maldito mortal, ¿no me tienes terror? Si no hubieses roto la taza favorita de café de mamá, te hubiese tenido un poquito de terror. Pero ahora que vas a tener terror, eres tú, a tu derecha. ¿Qué hay a la derecha? Te voy a dar tres segundos y ya van dos, para que me expliques por qué rompiste mi taza favorita. Yo soy la llorona y no tengo que darle explicaciones a nadie. A mí no importa que tú seas la llorona, la feliz o la depresiva, ¿me entendés? Lo único que sé es que me vas a quemar los ojos y vos no pagas luz en esta casa, ¿entendés? Otra cosa más, lloroncita. ¿Esas no son las cortinas que yo las ve ayer? ¿Quién diría que un fantasma iba a ver en mi casa? Mira, te faltó ahí, mira, esperancita. ¿Cachetes? ¿Por qué llorás? Guate, es que ahora tenemos el examen de matemática y yo no estudié nada de la tabla. Ah, pero vos sí sos bruto, ¿eh? Mira, arranca un papelito, escribite la tabla completa y te la pones acá en el cuello de la camisa. Y a medida que la profe vaya preguntando, vos vas chequeando y vas respondiendo. Eso voy a hacer. Bien, chicos, ahora vamos con la tabla del tres, ¿ok? ¡Ah, yo, 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 yo! ¡Cachetes! ¡Cuánto entusiasmo! A ver, empezamos. 3x1, 3 3x2, 6 3x3, 9 100% algodón Hola, amigo. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? ¿Qué estás haciendo? Comiendo papas fritas. ¿Qué es? Sin compra. Amor, amor, yo te voy a preguntar algo y vos me vas a responder con una sola palabra, ¿vale? Dale. Ok. ¿Algo tierno? Gatitos. ¿Algo dulce? Chocolates. ¿Algo sexy? A vecina. Ah, no, 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 mi amor, no, 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 no. Era una sola palabra. ¡Qué pelotudo! Oye, papi. ¿Puedo agarrar unas galletas que tenías ahí escondidas? Sí, pero compartilo con tus hermanos. Bueno. ¿Menga? Pasa. Dice mi papá si quieres... ¿Qué? Que si dice mi papá si quieres... No te escucho. Que dice mi papá si quieres... Me vas a hacer perder, salí de acá. ¿Todo bien? Dice mi papá si quieres... Eh, ¿qué? Que si quieres... Habla bien. Que si quieres... No te entiendo, sali, sali, sali. ¿No? Junior, dice mi papá si quieres... ¿Qué? Que dice mi papá si quieres... ¿No? ¿No? Bueno, la persona que me tocó para el intercambio... Tiene una gorra... Se quitó la gorra... Está vestido de morado... Ahora de verde... Se puso una chaqueta... Se acabó de pegar un tiro... La pasé muy lindo ayer. Gracias. Pero si ayer no nos vimos. Por eso. ¿Por qué no me contestas los mensajes? Lo siento, me quedé re dormida. ¿Toda la tarde? ¿Qué sé yo? Estaba un poco cansada. ¿De qué amor? De vos. ¡Cachetes, concentrate acá! No quiero que me desapruebes matemáticas. Si no me contestas bien... No salís más. ¿Cuánto vos? Buenas. Buenas noches. Siete por cinco. ¿Cuánto es siete por cinco, cachetes? ¿Cuánto es siete por cinco? ¿35? Muy bien. ¿Cuánto es ocho por nueve? ¿72? Muy bien. Bueno, guardá todo lo que vamos a cenar. ¿Sí, papi? ¿Cachetes? ¿Ande? Vos y yo ya hablamos, eh. Te pregunta tu mamá, vos... Tenemos un trato, eh. ¿Sí, papi? Te lo, hijo. ¿Cachetes? ¿Tu papá ya se fue? Sí, ya se fue. Vení para acá. Contame, ¿cómo te fue con tu papá ayer? ¿Qué hicieron? Papi y yo tenemos un trato y no te puedo decir... Mis ovejos de favoritos. ¿Qué hicieron? ¿Aló? Hola, papi. No entendí muy bien. ¿Para qué me diste el dinero? Eso te lo di para que no le digas a tu mamá que yo ayer te llevé a la casa de una amiga mía. A vos te dejé en el living mirando la televisión y yo con ella me metí a su habitación a conversar. Pero vos te pensás que yo soy pelotoda. En este mismo momento te venís a buscar tus cosas. Yo no te quiero más. Yo no le dije nada. Él mismo le dijo. Así se trabaja con la conciencia limpia. No te pones en la capa. Nena, quédate conmigo. Yo te voy a cuidar como mi abuela cuida a sus gallinas. Y luego te voy a comer. Cuando el chismoso le echó, hablaba. Profe, no se le vaya a olvidar de bizarra tarea. Ah, pero sos un rechismoso. Callate la boca. ¿Cómo que tarea? ¿Dónde estoy? Ay, por eso no tenés novia. Y si vas a tener novia te van a poner los cuernos. Chismoso. La verdad que sí, sos un chismoso. Yo no quería revisar nada. Chicos, vamos con rimas, ¿ok? ¿Alguien que me diga una oración con rima? Ay, yo, profe, yo, yo, yo. Cachetes, escucho. Ahí viene el canguro con una flor en el culo. ¡Ey, la boquita, viejo! ¿Qué son esas palabras? Decímelo de otra manera. Está bien, profesor. Ahí viene el canguro con una flor en la pestaña. Porque si la trae en el culo, mi maestro me regaña. ¡No! Yo cuando veo un fantasma... ¡Bum! Cuando tobé mi mami... ¡Bum! ¿Y vos quién sos? El fantasma de la casa. Ah, ¿vivís acá también? Eh, sí. ¿Qué haces? Si vas a vivir en esta casa, también vas a limpiar. Pero, ¿pero qué? ¿Qué? ¿Me parece escuchar algo? ¿Mami? ¿Voy para donde a fiesta? ¿Todo el mundo va? Vos no vas. ¿Pero por qué? Si va todo el salón. Vos no sos todo el salón. Vos sos mi hijo. Sobre mi cadáver de esta casa no sale nadie. ¡Te voy a enojar! ¡Enojate! Luego se te va a pasar. ¡Pero soy infeliz! No te preocupes. Yo también era infeliz a tu edad. ¡Pero me saco buena nota! ¡Es tu obligación! ¡Te voy a decir a mi papá! Dile, si me dice algo, yo le doy su fiesta a los dos. Te voy a dar motivos para que llores. Kiko, te tengo que decir algo. ¿Qué te pasa? Soy bisexual. ¿Hablas dos idiomas? Eso es bilingüe. Soy bisexual. ¿Tienes muchos cambios emocionales? No. Eso es bipolar. Soy bisexual. ¿Vendes pan? Eso es bimbo. Soy bisexual. ¿Te descompones con el ambiente? ¡No! ¡Eso es biodegradable! Soy... Deja, deja. ¿Pero qué tienes? Gorda, espero que lo que te voy a decir no arruine nuestro matrimonio. ¿Qué pasó? Estoy podrido de la bruja de tu mamá. ¿Repetí lo que dijiste? Que me cansé de la careñandú de tu vieja. Es la primera vez que coincido con vos. Yo tampoco no la aguanto, gorda. ¡Ay, por fin lo reconoces! Dijo que se quedaría un fin de semana y ya van cinco meses, gorda. Cinco meses que no agarro el control. Ese día estuvo el partido de Real Madrid-Barcelona y puso el arroz de Guadalupe. Lleno la heladera y al día siguiente parece que la fueran a pintar. ¡Vacía la heladera! Compro el diario para ella. Compro las facturas para ella. Y todavía me dice, compraste poco. Bueno, ¿y qué hacemos? La echamos. Mi madre no se va a ir. Yo la conozco re bien. Parece que yo la paré. Mira, vamos a hacer esto. Mañana yo te voy a pedir un café. Y te voy a decir, esto está frío. Vos me vas a decir, no, está caliente. Yo te voy a decir, no, frío, no, caliente, no, frío, no, caliente. Y armamos tremenda discusión. Luego se la hago probar a mi sogra. Si ella dice que está frío, la echas vos. Si dice que está caliente, la echo yo. No tiene salida la vieja esa. Nada mejor que un café para despertarse. ¿No? Gordo, esto está más frío que tu corazón. No podés. ¿Qué? ¿Cómo frío? ¿Vos fumaste algo? Está recaliente. Caliente te despertaste vos. Sí, porque soñé con tu mejor amigo. ¿Qué? Bueno, basta. Vamos a preguntarle a tu mamá a ver qué onda. Suena, ¿el café está frío o caliente? Puede estar frío o caliente, pero yo a esta casa no me voy. ¡Kiko! ¿Mangue? Kiko, otra vez, este reporte está mal. Mire, jefe, lo que importa aquí es que su esposa no sepa que anda con los discursos humanos. Así déjalo, está espectacular. Yo lo sabía. ¿Dónde vas? Voy a parar. ¿Sí? ¡Pedí refuerzos! ¿Sí, diga? ¡Necesito de esfuerzos! ¡Tengo un herido! ¿Y cuál es su estado? Yo estoy soltero. Pero ahora no es para que me tire una ni para que me coquetee. ¡Ten herido! Ah, como yo no te digo ahora, ahora vas con mi compañero, ¿no? Me encantó dormir con vos. Creo que seríamos muy buenos viviendo juntos. Eso suena muy bien. Así me harías el desayuno todos los días. ¡Maldito convenido! Disculpe, caballero. ¿Todo bien por aquí? ¿Por qué lo pregunta, maestro? Pues porque hace 10 minutos le traje la sopa y no se la ha tomado. Ah, por eso. Pruebe la sopa. ¿Qué? ¿Pero por qué? ¿Está fría? Se la puedo descalentar, no tengo ningún problema. No, 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 no. No está fría. Pruebella, por favor. ¿Qué? ¿Pero por qué? Desayuno, pero. No tengo ningún problema. Voy, sacame el huevo. No, no hay ningún pelo. Pruebella, por favor. Le falta sal. Ahora le traigo el salero. No se preocupe. No, no, no. Vení, vení. No hace falta sal. Probadla, por favor. Está bien, pues. ¿Dónde está la cuchara? Exactamente. ¿Dónde está la cuchara? No me la trajiste, idiota. ¿Cómo querés que tome la sopa? Ay, me olvidé detrás de la cuchara. Discúlpeme, ahora vengo. Mami. ¿Qué querés? Mañana me toca llevar al colegio un postre de limón. ¿Un postre de limón? ¿Y eso para qué? Ay, ese cornudo de tu profesor ya me tiene harta. Lo único que hace es pedir, pedir, pedir. Como si uno calara plata. ¿Qué te estoy llevando al colegio o a Masterchef? Mañana voy a hablar con él. Mañana voy a hablar con él. Está bien, ma. Buen día, profesor. Ven y pasa. Quédate ahí. ¿Qué es lo que usted le está pidiendo al nene? A él le tocó traer un postre de limón para que comparta con sus compañeros. Ah, ok. ¿Y vos por qué no me decís nada? Ay, profe, la verdad es que yo no sé qué le pasa a este niño. Cada vez está más terrible. Yo no sé con quién se estará juntando. ¿Qué hija de... Doctor, mire. Ese loco que viene ahí es nuevo. Ah, sí, es el paciente nuevo. ¿Qué le pasará? Con mi experiencia como doctor, te diría que tiene un problema lumbar. ¿Vos qué decís? Yo con mi experiencia como doctor, creo que tiene la columna desviada. O le dieron un golpe, una de dos. Bueno, esperemos que venga y le preguntamos para sacarnos la duda. Bueno. Amigo, vení, vení, sacanos una duda, por fa. ¿Qué pasó? Mira, acá estamos con el doctor debatiendo acerca de tu problema. Él cree que tenés un problema lumbar. Yo creo que tenés la columna desviada o te dieron un golpe. ¿Qué es lo que vos tenés? Yo creí que era un pedo, pero cuando me deché, me cagué. Hijo. Dime, mami. Antes de morir, te dejaré algo para que comas toda la vida. ¿Dinero? No, un tenedor. ¡Desconectenla! ¡Hijo! Dime, papi. Anda a la ferretería y comprame clavos. No te vayas a tardar, ¿eh? Voy. Una eternidad más tarde. ¿Qué tardará tanto esto? Vecino, su hijo está tirando clavos en la fuente. ¿Cómo que tirando los clavos? Sí, está tirando clavos. Vamos a verlo. Vamos. Ahí está, mire. ¿Qué haces, este? ¡Ey! Bájate de ahí. ¿Qué haces? ¿Qué pasa? ¿Me explicas qué haces? ¿Tirando todos los clavos que te mandé a comprar a la fuente? No. ¿Tirándonos? A mí se me cayó un clavo. ¿Y cómo un clavo? ¿Saca otro clavo? ¿Está tirando este? A ver si sacan otro clavo. ¡Pero sos un bruto, mi clavo! Ah, no sabía que aquí vivía el jefe del suministro de luz de todo el país. Ah, no te olvides de dejar las luces prendidas para que piensen que hay gente. Había una vez un osito en patineta y se cayó. ¿Se dio Diza? No. A Tocito tampoco. ¡Hola, cachetes! ¡Hola, Justo! ¿Qué haces, Rubén? ¡Hola, Justo! ¿Todo bien? ¡Bien! ¡Cuídate! ¡Qué bueno! Mi amor. ¿Mami? Se acaba de morir justo. ¿No? ¿Cómo se va a morir? Se a ti te acaba de pasar. Se ahorita acaba de morir, mi amor. La voz está corriendo por todo el barrio. A ver, ¿vamos a Medoño? ¡Vamos! ¿Qué dolor? Hace tanto sabor y pasa. No es justo. No, sí es justo, pero le quitaron la rota. ¡Ay, la puta madre! Doctor, deje de leer y dígame qué tengo, por favor. Señor, lamentablemente le quedan seis meses de vida. ¿Seis meses? ¿Y qué voy a hacer en ese tiempo, doctor? Vaya a vivir con su suegra. ¿Eso me cura? No, pero se le van a hacer eternos. No es mala, ¿eh? Mami, ¿voy a salir? Ok. No tenés mi habitación. No dame dos platos. No hice mi tarea y me levanté a las cinco de la tarde. ¿Y me vas a dejar salir? Sí. ¡Ay, esto no puede estar pasando! ¿Es un sueño? ¿Es una cámara escondida? Que ahora tu madre no te puede dejar salir sin decirte nada. Mira, te voy a dar mil pesos para que te dejes de joder y te vayas. Señor policía, mi mamá me está dejando salir. ¿Y cuál es el problema? Que no me está gritando y me está dando plata. ¿Qué? Escuchame una cosa. Esa no es tu madre. ¡Sale corriendo de ahí! Oye, ¿y qué días te ves con tu novio? ¿Cuál novio? Te preguntaba para ver si tenías. No, es que te digo cuál novio porque tengo varios. Profe, ¿yo pasé de año? No, hombre. ¿Neta, profe? Ay, mira que yo estudié mucho. No, te pago la cena navideña, pero pruébeme. Te estaba pidiendo el nombre. Ah, Kiko. No pasas por soborno. ¿Qué? Hola, mami. Hijo, ¿me descongelaste el pollo? Mira que no se descongela en 30 segundos, ¿eh? Sí, mami. También tírame la basura que ya está llena. Ok, mami. Cuando llegue quiero encontrar tu cuarto limpio y ordenado. Sí, mami. Esas medias en el piso no las quiero ver más. Ok, mami. Vos querés que siempre todo lo haga yo. Y no es así, hijo. Vos tenés que ayudarme un poquito más en la casa. Sí, mami. Porque si no me ayudás, imagínate, me va a dar algo y me voy a morir. Ok, mami. Y el día que yo me muera, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver cuando no sepas qué hacer. Ok, mami. O eso es lo que vos querés, que yo me muera. Sí, mami. ¿Qué fue lo que dijiste? Quiero que cada uno elija un nombre, algo... Aló, buenos días. Sí, buen día. Señor, lo estamos llamando desde el colegio porque su hijo se está portando muy mal. Y él también se porta mal en la casa y yo no llamo para quejarme con ustedes. Mi amor, ¿ahí no? ¿No vas a entrar, Kiko? Sueguita. Tengo tres años con su hija. ¿Y no puedo entrar a su habitación? Ya vas a saber cuando tenga tu hija. ¿Y cómo quiere que tenga una hija si no me deja entrar al cuarto de su hija? Kiko, ¿viste que se cortó la luz? Sí. Bueno, estaba buscando mi celular con la linterna de mi celular. O sea... ¿Celular? ¿Está buscando mi celular con la linterna de mi celular? ¿Y dónde estaba al final? Uno por uno. Dos. Uno por uno, uno. ¿Y esa? Dos por dos, dos. Cien por tres, tres. Cuatro por cuatro, cuatro. Cinco por cinco, cinco. Seis por seis, seis. ¿Qué bruto que eres? Ay, Dios. ¿Quién anda ahí? Un gato. Ah, ok. Un momento. Los gatos no pueden hablar. Ay, es verdad que me hizo... ¡Miau! Ah, sí es un gatito. Kiko. ¿Qué? ¿Qué pusiste en la tres? ¿Cuál? Esa que piden cinco animales que vivan en el polo norte. Muy fácil. Tres osos y dos focas. Gracias. Señala. Diría que es muy lindo verte, pero no es así. ¡Papeles! Mamita, yo sé que sos policía de tránsito ahora, pero no te quieras vengar. Por favor, no tengo plata. No, no, este es profesional, ¿eh? Yo no mezclo mi trabajo con la vida que tuve con vos, perro desgraciado. ¿Papeles o te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? ¿Eh? ¿Te voy a poner una infracción por cruzar en rojo? Y también te voy a poner una infracción por no usar cinturón. ¿Vos te querés vengar por lo que pasó? ¡Que esto es profesional! A mí no me importa que vos seas una limaña inmunda, rastrero, asqueroso. Pero se te nota en la cara que te querés vengar. ¿Y sabes qué más? Te voy a dejar endeudado porque no traes extinguidor y por haber cruzado en contramano. Vos te estás vengando por lo que hicimos. Ay, que no soy vengativa, pero te voy a poner una infracción por la pintura, por las luces, por haberte estacionado mal, porque no traes bien la llanta. Vos te estás vengando por lo que pasó. ¿Por qué me decís eso? ¡Porque vine a pie! ¿Alguien sabe si abre un pago fácil hoy? Ella se abre fácil por un pago. ¡Allá en el pago provincia! ¡Yo no pregunto más aquí! ¡Cállense! Y como ya escucharon, los jóvenes son el futuro del país. Kiko, ¿qué vas a hacer de grande? Yo voy a ser astronauta y seré el primer hombre en caminar por el sol. Pero Kiko, en el sol hace un poquito bastante calor. ¿Crees que soy estúpido? No voy a ir de día, voy de noche. ¡Ay, pero qué tarado! Che, gordo, no había más shampoo. Me bañé con Ariel. Bueno. ¿Cambio el canal o...? Cámbialo, cámbialo. ¿Querés un mate, Ariel? Vale, te agradezco. ¿Quieres salir conmigo? Vale, por favor. Bueno, ya somos novios. No, tampoco así. Espérate, no tan fácil. Hay que ir despacio porque si no, no hay domaticismo. Hola, amor. ¿Qué haces? ¿Qué te importa? ¡Buenas! ¡Buenas! Todo el día así, amigo. Todo el día vestido de Kiko. Insoportable. No te aguanto, culiado. El perro es mi trabajo. No, son muy cargados, amigo. Metete el disfreno y luego. Vení. ¡Ey, que es mi mate! ¡Ey, que es mi mate! ¡Ey! Escucho una cosa, Kiko. ¿Sabes las notas? Sí, lo sé. Dos repifas solas, ¿sí? Sí, la solta. ¿Mi reloj? Sí, la sola. Toma a dos. No, no, no. Toma a dos. Bueno, dámela. Tomala. No, no la quiero. Dámela. Tomala. No, no. Bueno, vale, avancemos. Dámela. Tomala. No la quiero, dámela. Toma. No. Nos dijiste no la quiero. ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en el mate? ¿Cuánto está en el chorizo? Señor, venga, te voy a dar por su chorizo. ¿Cuánto está su chorizo? Sí, venga. Aquí abudido, cuate. ¿Y tú? ¿Cómo que ya están en el parque? ¿Por qué no voy? ¿Papito? ¿Ram? No, estoy ocupado. ¿Mami? Mi amor, estoy preocupado, ¿sabes? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque veo voz oso. ¿En serio? Sí, y de ahí en Google Maps, que eso le pasa a todos los chicos que tienen dispositivos electrónicos por mucho tiempo, que isla tienen mucha luz. Sí, y eso puede provocar una ceguera bura en el chico. Ay, me va a dar algo. Ay, me va a dar algo. Pero es que mi papi me tiene todo el tiempo con esto y nunca me saca el parque. ¿Rubén? ¿Cuándo vas a llevarle a la nena al parque? Todo el maldito viejo en esa tablet. Se va a quedar ciego, ¿eh? ¿Se queda ciego? Te la corto. ¿Ya no es zombie? Llamo el paro allá, chico. ¡Llamo el paro allá, chico! ¿Guama? Si te dijera que te amo, ¿me dirías lo mismo? Sí, te digo lo mismo. Te amo. Lo mismo. Hola. Hola, Kiko. ¿Sí? Para que veas que ando traviesa, te enviaré fotos de lo que vos me pidas. Es que es un todo Quiero fotos de doble daña ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? Yo, ¿cuál hay? Están muy ricas Están muy sabrosas Una vez en la escuela un compañero me dio unas palmaditas en la espalda Pero no le di mucha importancia que digamos Entonces después de eso, todos se la pasaron pateándome la cola en la escuela Llegando a mi casa Mami, me duele la cola ¿Y eso, mi amor? En el colegio todos se la pasaron pateándome Pateame ¡Mami! Es que no pasé yo muy chiquito Tú pasas para acá y yo paso para acá Hágame Ese es el diario de mi nena Yo soy una mamá responsable que tiene que ver por su seguridad de su hija Y no soy chismosa, soy curiosa Voy a ver qué dice Querido diario, ayer perdí mi virginidad Ay, no lo puedo creer Ay, qué vergüenza Yo pagándole toda mi plata para los mejores estudios, los mejores colegios Y esta burra viene a escribir virginidad con B larga Ay, qué estúpida Venga, su abuelo, pásate aquí Hola, doctor Buen día Lo que pasa es que el viejo ni come, ni duerme, ni habla, ni nada, doctor Ok, pase la camisa, por favor Doctor, ¿y qué hacemos con el abuelo? Sí, ya lo diagnostiqué Cuando lo lleven a casa, lo sacan al sol, ¿ok? Y le ponen hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también le van a poner dos huevos en el pecho, ¿ok? Ok Que no se te olvide Son muy importantes las hojas de eucalipto y estramonio en el pecho Pero también son importantes los dos huevos en el pecho Sí, sí ¡No, doctor! ¿Qué pasó? El abuelo se nos mudió ¿Pero lo sacaron al sol? Sí, lo sacamos al sol ¿Le pusieron las hojas de eucalipto en el pecho? Le pusimos las hojas de eucalipto y estramonio ¿Le pusieron los dos huevos en el pecho? Le causamos estirado Pero cuando le estira le tiraron un huevo Mire, señora Lo que necesita su marido es paz absoluta Descanso y total relajación Así que le voy a recetar estas pastillitas Para que pueda dormir 12 horas seguidas Gracias, doc ¿Y cómo se las doy? No, señora Las pastillas son para usted Papi ¿Te puedo hacer una pregunta? Preguntale a tu madre Mami ¿Quién es la mujer que le manda corazoncitos a mi papá? Mamá está ocupada No la distraigas, Kiko Vení No sé nada Repito No sé nada Soy turista Y me hospedo en la otra calle No sé nada Repito No sé nada Soy turista Y me hospedo en la otra calle ¿Qué pasó, mi amor? ¿Por qué estás ahí? Es que mi mamá me castigó Ahora me va a escuchar ¿Qué mirás? Todo por defenderte, boludo Hola papi Un negocio que nos va a dejar bien parados ¿Un negocio que nos va a dejar bien parados? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Yo estoy orgulloso de vos Siempre te lo dije Este chico va a salir como su papá Yo siempre lo dije Y otro por copiarse del burro Y otro por copiarse del burro Y tú me lo matas ¿Cómo te fue en tu examen de inglés? Dame la chanca que me castigó solo Te voy a dar algo mejor que eso ¿Un celular? Y es más que eso Son clases de inglés en vivo en Open English Es más, recién salgo de una Y ya estoy conversando con un gringo alto de ojos ¿Y mi papi? ¿A él está bien? ¿Por qué? Mira, deja de preguntar tonterías Y vamos para que arranques Que a fin de año tenemos que ir a Disney Con una jubilación de tu abuela Obvio A veces me siento mal Pero acomodo la silla Y me siento bien Cachetes ¿Mami? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? No te escucho ¿Que por qué sacaste un 2 en matemática? ¿De verdad que no te escucho? ¿Por qué sacaste un 2 en matemática? ¿A mí no te escucho nada en serio? ¿Qué? ¿Por qué? ¿A mí no te...? ¿Si tú te verás? A ver ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? No se escucha nada, mi amor, acá ¿Por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? En serio, no se escucha nada, eh ¿Que por qué estaba el vecino ayer en tu cuarto? De verdad, mi amor, que no se escucho nada Mejor vamos a comer, ¿vale? Mejor vamos a comer Buenos días, señores Les traigo buenas noticias Hoy uno va a poder ser libre Pero con la condición De que me tienen que contestar una pregunta muy bien ¿Eh? Vos, vení ¿Cuánto es 5 por 5? Domingo Domingo Estás peor que nunca, vos Volvés Vos, vení ¿Cuánto es 5 por 5? 5 por 5 1500 Volvés Vos Vení Sí, diga Sos el último Va a ser la última pregunta Y ojalá pueda salir de este lugar 5 por 5 5 por 5 25 Excelente Excelente Esa es la respuesta Ahora en la puerta que sale un residente Vení Sí, diga ¿Cómo supiste cuánto era 5 por 5? Es facilito Multipliqué el domingo por 1500 ¿Papi? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Ahí voy? ¿Qué pasó? ¿Papi? ¿Qué te pasó? No me lo vas a creer ¿Qué pasó? Está pasando algo sorprendente ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina No hay nada dentro ¿Que todos los huevos están vacíos? Sí ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón Va de nuevo L y U L con U D Muy bien N y A N y A Nah Muy bien ¿Ahora todo junto? ¿Todo junto? Ay, es que no sé, mami Ay, hijo, pero si el sol sale de día ¿Qué sale de noche? Ah, mi papi, cuando tú te vas a trabajar, mami Dice ¿Vamos? Sí Uy, una araña, boludo Una araña Tiene que dar más ¿Para qué? ¿Para que se baña como tu ex? Apágame la música Ya son las 3 de la mañana Ay, ya lo sé, mami Yo también tengo el trabajo en mi teléfono Permiso Sí, adelante Sí, dígame, ¿qué necesita? Vengo para el trabajo ¿Qué trabajo? O sea, acá no necesitamos nada Ni empleado, ni albañil, ni secretario, ni nada No, no Vengo para el aviso que pusiste en la vendida ¿Cuál? ¿Es de traductor? ¿Usted viene por traductor? ¿Y sabes hablar inglés? Yes Muy bien el inglés ¿Qué es? ¿Qué es? Bueno, será cuestión de probarte Voy a hacerte una pregunta ¿A qué queda? No, mira Es el trabajador, ¿lo ves? Es inglés Decile que venga para acá Hey man, come help, please What happened? Yo no lo puedo creer Hermano, sos el personal que estaba buscando Mira, tenés medio cuerpo en la empresa Ahora, para que quede fijo Decile a él que se vaya para allá ¿Dónde vas? Hey man, come help, please Mami, ¿qué vamos a comer hoy? El pan de ayer Ay, ¿entendemos pan, duro? ¿Cuándo vamos a comer el pan de hoy? Mañana Oiga, usted ¿Ha visto un tipo doblar la esquina? No, yo cuando llegué de esquina ya estaba doblar Yo cuando me piden ir por dos mandados Mi amor, necesito que vayas al súper A comprarme arroz, pideos, tomate, cebolla, papas y manzanas Y de paso me traes una coca Ajá, sí más Diez minutos después Lo dejas de tirado en el bar ¿Dijo pollo? ¿Me parece o el loco de en medio ya se curó? No lo veo jugando Ey, loco Vos, el que no está jugando ¿Ya te curaste? ¿Sí? Nada más que estoy esperando la pelota para patear a por allá Papi Hijo Esta pregunta es para ti, mira ¿A mí? Dice ¿Cuáles son los pasos para tener una relación exitosa? A ver, hijo En primer lugar Hay que valorar a la mujer ¿Eh? Esa relación que tu mamá y yo estamos teniendo Esa hay que seguir Hay que casarse Papi, pero ¿no es obligatorio? Sí Yo no voy a ser el único jodido de esta familia Esto es muy importante Toma nota Nunca te vayas a acostar O te vayas a dormir Peleados con tu pareja Ay, qué lindo Vos seguí despierto ahí hasta que ganes Porque vos tenés la razón Oh Ah, y otra cosa Las tareas del hogar son compartidas ¿Eh? Nada que vos haces todo 50% ella 50% yo Por ejemplo Yo cocino Tu mamá come Yo limpio Ella ensucia Yo trabajo Ella gasta Y la más importante de todas Ella manda Yo obedezco Ahora pone ahí Intimidad Ah, eso mi mamá me lo enseñó Confesioncitas Que la abeja está ahí Que la abejota da vueltas No, que flores ni que flores Yo no entiendo para qué le meten flores Mi mamá no habló tanto de sexo con flores Que yo entraba a un cementerio y me excitaba ¡Basta! 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 ¡Basta!